Hola, muy buenas noches, le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes. Llegó a Colombia raspa y listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralo en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y listo, autoriza Colfuegos. Este es el sorteo 4 mil 716 de La Caribeña, autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 25-11. Juguemos La Caribeña y muchísima suerte para todos. Estas palotas están previamente besadas y certificadas por nuestros delegados. La ñapa continúa con Supergiros. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita a tu Supergiros más cercano o tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta La ñapa 50% más. Aplica términos y condiciones, vigilado y controlado de Edu Suerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la noche de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número seis. En la segunda balota tenemos el número cinco. Nuestra tercera balota es la número siete. En la cuarta y última balota, el número tres, 65-73. 65-73 es nuestro número ganador en esta noche de jueves 28 de abril de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores. Y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Caribeña desde el municipio de Malambo en el departamento del Atlántico. Y les contamos que cayó el tripletazo. Por eso felicitamos al afortunado ganador de 106 millones de pesos en Santa Marta y a la asesora del punto de venta La Equidad, que salió favorecida con 530 mil pesos por la venta del premio. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros y nos vemos mañana a las 2 y 30 de la tarde en nuestro próximo sorteo. La caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz noche.